Les cuento que hoy me encuentro con Rafa Rubio de Ruta 502. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Y hola amigos de Pasión por las Motos, ¿cómo están todos? Bueno, para nosotros es un gusto tenerte en Pasión por las Motos. Cuéntanos de qué se trata Ruta 502. Bueno, el proyecto en Ruta 502 nació inicialmente como un viaje que yo quería hacer a México y luego decíamos, bueno, ¿cómo vamos a ir a conocer México si no conocemos toda Guatemala? Entonces dije, no, vamos a hacer primero toda Guatemala y de lo que se trata es de ir conociendo todos los departamentos, los municipios, puntos de interés, restaurantes y lo más importante, dar a conocer a la gente linda de nuestro país. Ay, qué alegre. Ya me imagino todo lo que has disfrutado en estas rutas conociendo las bellezas que cuenta nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Sí, 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 mira que nos hemos encontrado de todo en la ruta, bonitos paisajes, comunidades increíbles que uno no tiene ni la idea que existen en Guatemala, pero la gente maravillosa y sobre todo esos paisajes tan lindos que nos regalan nuestro bello país. Cuéntanos, ¿qué proyecto tiene Ruta 502 también? Bueno, el proyecto en Ruta 502 es tratar de llevar ayuda a las comunidades más necesitadas, estamos tratando de hacer primero una comunidad y luego tenemos como objetivo ir a ayudar a las comunidades, llevar ayuda ya sea económica, alimentos, con ropa, juguetes y ahorita actualmente lo que estamos haciendo es dando a conocer lugares que son emprendimientos propios de los departamentos de los lugares donde la gente pueda llegar a conocer, gente que tal vez está empezando y no han podido iniciar con una campaña publicitaria, lo que nosotros tratamos es de llegar, consumir, que es muy importante para nosotros y luego dar a conocer el lugar. ¿Cuántos son ustedes? Porque escucho que hablan de nosotros, entonces me imagino que son un equipo, ¿verdad? Sí, habemos un equipo atrás de Ruta 502, en total somos cuatro personas, pero realmente cuando digo nosotros es por toda la comunidad, de nuestros amigos de Ruta 502 que ya nos siguen en las redes sociales. ¡Qué alegre! ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? Nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en YouTube, en todas las redes como en Ruta 502. ¿Algo más que quisieras agregar, Rafa? Pues solo agradecer a todos los amigos de Pasión por las Motos, que no se pierdan los capítulos, ya estamos subiendo los videos a YouTube y recuerden que yo también vivo la pasión por las motos. Muchísimas gracias, amigos, continuamos con Pasión por las Motos. ¡Gracias!